¿Qué pasa con los miles de kilómetros de fronteras? Los miles de kilómetros de fronteras han generado durante este gobierno y gobiernos anteriores una serie de problemas y una serie de ventajas. Problemas y ventajas que tienen que ser medidas entre dos socios de la comunidad latinoamericana de naciones en la búsqueda de una integración física fronteriza en la que se puedan enfocar los problemas de manera bilateral y se puedan beneficiar ambas partes en una proporción ganar-ganar. Pero es que el problema está envuelto en una diplomacia de confrontación que además es absolutamente pendular. Hoy en día la guerra es contra Colombia, la semana anterior fue contra Guyana, la anterior a esa fue contra España, la anterior a esa contra el imperialismo norteamericano. Esta relación pendular también se va agravando en la medida en que la crisis política, crisis económica, crisis social, crisis ética y sobre todo crisis humanitaria va haciendo al gobierno caer a los niveles más bajos de aceptación por el desabastecimiento, por la inflación, por las tasas cambiarias, por haber llevado al país a una catástrofe y a un colapso. Algunos lo ven como una especie de, y eso se ha utilizado otras veces por otros países, la utilización de exacerbar el patrioterismo, el nacionalismo a ultranza, el tratar de culpar a los colombianos de los propios errores del gobierno. Los colombianos entonces que antes se les daban cédula de identidad para votar por Chávez, hoy son los enemigos de la patria, son los que causan el desabastecimiento. Es precisamente por los colombianos que los hospitales no funcionan, porque están llenos de colombianos, según la versión oficial. Es por los colombianos que no hay posibilidades de tener una vida de paz en la frontera, porque todos los colombianos son paramilitares. Y una serie de caricaturas que son muy graves, tratando de crear una cortina de humo frente a una situación en donde el electorado ya ha mostrado, los ciudadanos venezolanos han mostrado su desagrado por la situación del país. Genera reacciones de una profunda implicación, porque no puede esa relación pendular, como lo ha hecho el gobierno permanentemente, apagar y prender la luz. Hoy te amo, hoy te odio. Hoy la paz, hoy la guerra. Y entonces, como un bombillo, el problema es que hoy es delicado. Cuando tú hablas de guerra económica, es muy general. Cuando tú hablas del imperialismo, es muy general. Cuando tú hablas de los españoles colonizadores, es muy general. Pero cuando tú hablas de los colombianos, que son los causantes del mal del día a día, hay cinco millones y medio de colombianos. Entonces, el gobierno no puede controlar, si es que genera, a través de las medidas de jovinismo, a través de las medidas de culpabilizar, están de nuevo orientando una acción de odio, de jovinismo, sin resolver el problema. Porque pensar que por cerrar la frontera se van a resolver los problemas de desabastecimiento sin tomar medidas de fondo, más bien lo que van a hacer es agravar la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!